¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. La aparición de la variante Omicron generó mucha inquietud en la comunidad internacional, inevitablemente, y lo mismo pasó recientemente con la aparición de una subvariante de Omicron. En el mundo de la epidemiología y de la virología se utilizan mecanismos para ponerle nombre, a las variantes. Es algo que no se hacía cuando menos a gran escala, sino hasta hace poco, porque no existían las herramientas genéticas para hacerlo. El sacar la secuencia genética de cualquier cosa, aunque fuera un pequeño virus, era un verdadero triunfo. Tomaba años. Ahora el proceso es mayormente automático y además la información se publica en Internet. Existen bases de datos internacionales a las que puede hacer referencia cualquier investigador. Estos son dos factores que han acelerado mucho la investigación sobre virus, pero muchísimo. Por una parte que podemos obtener su secuencia genética así, rapidísimo, y a un costo razonablemente bajo. Así que se pueden hacer estos trabajos en muchos lugares del mundo. Y gracias al Internet es posible comunicar esos resultados de manera prácticamente instantánea. Así que el reconocer la aparición de subvariedades de la variante Omicron, etc., etc., ha resultado ser relativamente fácil. Antes habría sido punto menos que imposible, cuando menos en el corto plazo. Ya le hemos platicado mucho de la variante Omicron. Tenemos algo de información nueva al respecto. Y vamos a hablar desde luego de esta nueva subvariante. Existe una nomenclatura que se basa en todo el rollo que le eché al principio. La variante Omicron tenía solamente una forma conocida, designada con las letras VA.1. Apareció una nueva variedad hace pocas semanas, que se llama VA.2. Así las va a encontrar en el Internet. Puede usted poner Omicron o SARS-CoV-2 y luego poner VA.1 o VA.2. La investigación genética apoyada con computadoras alimentadas con programas que entienden el proceso evolutivo pueden rastrear el proceso de evolución del virus. Aproximadamente hace un año, las dos variantes comenzaron a diferenciarse. Había solamente una variedad de Omicron. Y como consecuencia de las mutaciones ocurridas por los contagios frecuentes, acuérdense que Omicron es muy contagiosa, empezaron a aparecer algunas variedades que desaparecían rápidamente, pero hubo una, la VA.2, que se conservó y empezó a extenderse. VA.2 es todavía más contagiosa que VA.1. Y también en animales produce una enfermedad más severa. Cuando los investigadores vieron esto por primera vez, dijeron, híjole, a ver si no vamos a tener un problemón espantoso porque tenemos una variante de SARS-CoV-2 que es más contagiosa que las variantes anteriores. Y encima de todo, esta subvariante, a diferencia del Omicron clásico, parece que en animales produce enfermedades más severas. Y empieza a pasar lo mismo en seres humanos. Estamos fritos. Pero no, no, se me preocupe. Se han hecho varios trabajos al respecto. Por ejemplo, en Dinamarca, le he comentado que llevan un registro muy preciso de la salud de la gente. Entre noviembre del año pasado y principios y mediados de febrero de este año, se registraron un poco menos de dos millones de pruebas positivas por COVID-19 en residentes de Dinamarca. Tanto habitantes como visitantes o lo que usted quiera. Dos millones de residentes daneses resultaron positivos para SARS-CoV-2. Y solo 1,739 personas eran casos de reinfección. Aproximadamente uno de cada mil casos nuevos en Dinamarca es una reinfección en este estudio particular. Eso significa que de ranque las reinfecciones son raras. ¿Qué tiene que ver esto con VA2? Bueno, que VA2 ya está por todos lados. También, si VA2 fuera más infectiva como lo es que que VA1, pero no confidiera, el haberse infectado de la variante clásica de Omicron no confidiera protección contra la variante VA2, estos números serían mucho más altos. habría muchas más reinfecciones. Mucha de la gente que salió positiva en estos meses en Dinamarca para COVID-19 fue infectada por Omicron, que es la variante más común en la actualidad. Si la infección por Omicron clásica no protegiera de reinfección contra la siguiente variedad, la nueva, entonces el número total de gente reinfectada sería muy alta, pero no. Es muy baja. Es como de uno en cada mil en este trabajo que hicieron los investigadores. Y después de revisar con cuidado, con más cuidado, los datos de las personas que sí se infectaron, que sí se reinfectaron, 1739, se encontró que solamente 47 personas se habían reinfectado con VA2 después de haberse infectado por VA1. Entonces, una pregunta importante. ¿La nueva subvariante de Omicron puede escapar a la protección que nos dan las vacunas o al habernos infectado de la primera variante de Omicron? La respuesta es no. O sí, pero muy poquito. Si usted está vacunado, ¿le puede dar el COVID-19 por Omicron? Sí. Tanto la variante VA1 como VA2. Pero, la probabilidad de que la enfermedad evolucione para convertirse en grave es muy baja. Las vacunas siguen protegiendo contra la nueva variante. Siguen protegiendo en lo más importante que es mantener a la gente con vida y fuera del hospital. es lo primero. Luego, si usted se enfermó de VA1, ¿puede enfermarse por VA2? Sí, pero la probabilidad es bajísima. El infectarse por VA1 le confiere a usted una protección muy elevada contra VA2. esta es una buena noticia. Hay otros estudios realizados en Vancouver, en Canadá, por investigadores de la Universidad de la Columbia Británica. Hay dos estudios en particular que exploran precisamente los casos de reinfección por VA2 en personas que ya han tenido VA1. en el grupo que ellos estudiaron no pudieron encontrar un solo caso. Entonces, parece que en general enfermarse por Omicron clásico, aunque sea en forma sintomática, confiere una protección muy alta contra esta nueva variante de Omicron. esa es una muy buena noticia. Ahora, existe mucho interés en entender bien a Omicron porque es una variante altamente contagiosa pero que con baja probabilidad produce enfermedad grave incluso en personas no vacunadas. Pero la probabilidad de enfermarse gravemente si está usted vacunado es casi, casi de cero. Aumenta algo en personas de edad avanzada, en personas inmunodeprimidas porque tienen algún tratamiento contra cáncer, por ejemplo, en personas que tienen diabetes, ya sabe usted. Pero la probabilidad sigue siendo muy baja. ¿Por qué? Si llegáramos a entender por qué, por un lado entenderíamos mejor el mecanismo de infección de estos virus con más detalle. Ya lo conocemos, pues, pero seguro nos faltan muchos detalles finos. Podríamos averiguar algunos de esos detalles finos que nos podrían permitir el desarrollo de alguna tecnología para bloquearlo. no entendemos todos los pasos necesarios para que SARS-CoV-2 pueda infectar a una célula con éxito. Si llegáramos a entenderlos todos, a lo mejor descubriríamos que uno de esos pasos es fácil de intervenir. A lo mejor no, pues, pero a lo mejor sí. Es así como hemos ido averiguándole sus sucios secretos a las enfermedades infecciosas y hemos eliminado a la mayoría de ellas. Por eso vivimos tantos años y vamos a vivir más para cómo van las cosas. Y en una de esas hasta medio jóvenes porque ya ve que le estamos jugueteando a la cuestión genética en relación al envejecimiento. Pero bueno, me estoy brincando temas. ¿Qué onda con Omicron? ¿Cómo infecta? Los estudios que se vienen realizando desde hace tiempo, hace tiempo, unos pocos meses porque Omicron tiene poco tiempo en el mercado, indican claramente que Omicron tiene un mecanismo de infección sustancialmente diferente al del SARS-CoV-2 clásico. Acuérdese que los en las fotografías en el microscopio electrónico normalmente al virus lo ve usted como como un disquito con piquitos que parece una corona como las que dibujaba el Yoto en sus pinturas en dos dimensiones. En realidad el virus es como una esferita que tiene piquitos en todas direcciones. Es un poco como un erizo de mar pero con las puntas romas. Estos piquitos están hechos de una proteína muy compleja que ha costado un montón de trabajo entender que se llama proteína de pico spike protein en inglés. Bueno, esta proteína es químicamente muy afín a otra proteína que normalmente encuentra usted en grandes cantidades en células del sistema respiratorio y en algunos otros lugares del cuerpo. Esta proteína se llama ACE2. El nombre es bastante más largo pero ya sabe que a los biólogos nos gusta ahorrarnos saliva y por eso usamos mucho las abreviaturas. Los nombres de la mayoría de las sustancias con las que trabajamos son bastante larguitos. A veces casi tan largos como las moléculas que estudiamos. Por ejemplo, ácido desoxirribonucleico. ¡Qué horror! Mejor ADN, ¿no? Bueno, y lo mismo pasa con el ACE2. Total, el virus tiene estos piquitos. Estos piquitos son químicamente afines a la ACE2. Los virus no están vivos. Cuando entran al cuerpo empiezan a rebotar por accidente en distintas partes de nuestro sistema respiratorio y si por accidente caen en una célula y empiezan a rodar por encima de ella y por suerte pasan por encima de una proteína ACE2, se quedan pegados a ella. Hemos comentado en otras ocasiones que la superficie de una célula si usted la amplifica al punto de que puede haber las proteínas que hay flotando en ella parecería el tamaño de la Tierra más o menos. Y usted vería unas islitas de formas caprichosas. Esas islitas son proteínas de membrana. Todas las células tienen proteínas en sus membranas que son cruciales para hacer un montón de cosas muy importantes. La recepción de hormonas, la producción de sustancias por parte de la célula para 20.000 cosas, para el equilibrio interno de las células. Entonces, usted vería un montón de islitas con formas diferentes. Las islitas que tienen una cierta forma están hechas de proteína ACE2. Si un virus por accidente pasa por encima de una de esas islitas, hay una cierta probabilidad de que sus proteínas de pico se peguen a la proteína ACE2 porque son afines. Cuando esto pasa, se inicia un proceso que hace que se comience a romper la membrana celular y que se comience a romper el virus también. El virus se disuelve en la membrana celular y entra el material genético del virus que toma control de la maquinaria molecular de la célula que se dedica entonces a fabricar copias del virus. Lo hemos dicho mil veces. Bueno, hay una segunda sustancia que es fundamental para una infección clásica por SARS-CoV-2. Se llama TMPRSS2. Alguna vez la mencionamos en nuestras cápsulas al principio de la pandemia. esta sustancia procesa a la proteína de pico una vez que la proteína de pico se ha logrado pegar a la proteína ACE2. No basta con que la ACE2 se pegue a la proteína que la proteína de pico se pegue a la ACE2 para que se inicie la infección. Eso nada más consigue que el virus se quede pegado a la célula que va a infectar. La otra proteína TMPRSS2 se encarga de romper esa unión de disolver la unión entre el virus y la célula y eso hace que el virus se deshaga en la membrana celular y eso hace que el interior del virus la sustancia que hay en el interior del virus puede entrar en la célula e iniciar la infección. Bueno, en Omicron todo parece indicar no utiliza la TMPRSS2. Cuando un virus se queda pegado a la membrana de una célula muchas veces se dispara un proceso automático de protección que a veces funciona y a veces no. El lugar en donde se quedó pegado el virus comienza a hundirse como si apareciera un cráter y se sigue hundiendo hundiendo hasta que se forma una burbujita. Esa burbujita entra dentro de la célula. A esta burbujita que se formó con lo que antes era la membrana exterior de la célula se le llama endosoma. A los endosomas muchas veces se le pegan otras burbujitas que ya existen en el interior de las células y que están cargadas de sustancias muy destructivas de enzimas que destruyen a casi cualquier proteína. Cuando estas esferitas cargadas con sustancias destructivas tocan a los endosomas descargan su contenido y lo que está dentro del endosoma que ha hecho pomada. Esto no siempre funciona. Algunos virus pueden crear las condiciones moleculares que hacen que a los endosomas no se le peguen estas otras bolitas cargadas de proteína destructiva. Entonces, se queda una burbujita con virus activos adentro de la célula y esos virus pueden entonces iniciar una infección. si usted ve al microscopio electrónico el proceso de infección por SARS-CoV-2 clásico verá a los virus pegados en la membrana celular y al cabo de un tiempo que se están disolviendo en la membrana celular. Si usted ve una fotografía de variantes Omicron infectando a una célula verá que los Omicron se pegan a las células son y en lugar de deshacerse en la membrana celular son incorporados en endosomas. Hay fotografías en las que ve usted a estos endosomas fotografías de microscopio electrónico y los vellenos de virus. Entonces, de arranque Omicron tiene un mecanismo diferente para entrar a las células. ¿Y esto qué tiene que ver con el hecho de que Omicron sea más contagioso pero menos peligroso en términos generales? Es aquí en donde están discutiendo los investigadores. Muchos expertos creen en lo siguiente. Si usted estudia con cuidado a las células que hay en la nariz, en la garganta, en la parte superior del tracto respiratorio y las contrasta con las que hay en los pulmones, verá que las células que están en los pulmones tienen mucha proteína ACD2 y también producen la TMPRSS2. Esas células son susceptibles para una infección exitosa por SARS-CoV-2 porque están todas las sustancias necesarias para que el virus se pegue a la célula que va a atacar y que luego se pueda disolver y entregar el material genético a la célula que va a atacar. Eso no pasa en la nariz y en la garganta. Esto hace que las variantes clásicas de SARS-CoV-2 infecten con facilidad a los pulmones y como los pulmones son muy delicaditos y son fundamentales para la vida, cualquier infección en los pulmones pone en riesgo la vida del paciente de manera casi inmediata. Eso fue lo que ocurrió inicialmente con SARS-CoV-2 y eso fue lo que generó la alarma que mucha gente empezó a enfermar gravemente de los pulmones. ¿Qué es lo que está pasando con Omicron? Omicron no necesita de TMPRSS2 para entrar a las células. Las células de nuestra nariz, de nuestra boca, de nuestra garganta tienen mucho ACE2 pero no producen TMPRSS2 en cantidades apreciables. Entonces, si un SARS-CoV-2 clásico se logra pegar al ACE2 de las células de nuestra nariz es casi imposible que logre entrar exitosamente en esa célula e infectarla. El virus que se queda pegado en nuestras narices o en nuestra boca o en nuestra garganta no produce efectos o produce un efecto muy limitado. Omicron no. Omicron no necesita de TMPRSS2. Se queda pegado y se inicia el proceso de inclusión en un endosoma por causas que todavía no entendemos completamente bien. Es más fácil que este virus se integre en un endosoma y pueda penetrar en la célula e iniciar allí una infección a que lo haga el SARS-CoV-2 original. Si el SARS-CoV-2 original se pega a una proteína ACE2 de la nariz allí se queda y eventualmente se suelta o algo le pasa. No se forma un endosoma que lo mete en la célula o si se forma ese endosoma el virus no puede iniciar una infección desde allí. No entendemos bien a bien por qué. Lo que sabemos es que en el SARS-CoV-2 clásico se necesita que primero el virus con una de sus proteínas de pico se pegue a una proteína ACE2 y que luego la proteína TMPRSS2 de la célula se encargue de diluir la membrana celular y de diluir la parte exterior de la membrana del virus en el punto en donde se juntaron para permitir la entrada del material genético. Entonces la nueva variante Omicron lo que hace es que se pega a cualquier célula que tenga ACE2 e inmediatamente es incorporado en endosomas y allí inicia la infección. Entonces el punto de entrada de las infecciones por SARS-CoV-2 es la nariz normalmente o la boca. Puede haber otros puntos de entrada pero los puntos principales son nariz y boca. Los ojos también hay dos o tres lugares más pero la gran mayoría de las infecciones entran por la boca y por la nariz. Bueno las células de la boca de la nariz y de la garganta están llenas de proteínas que atrapan con facilidad al virus y una vez que lo atrapan la infección se inicia allí. Es muy poco probable que el virus logre pasar por la nariz por la garganta etcétera y llegar hasta los pulmones para iniciar una infección. En la mayoría de los casos las infecciones se inician en nariz garganta etcétera y antes de que la infección se establezca demasiado y pueda amenazar a los pulmones el sistema inmune ya se activó y ya comenzó a defenderse. Es mucho más difícil una defensa exitosa contra SARS-CoV-2 clásico porque ese puede iniciar la infección en los pulmones directamente para cuando reacciona el sistema inmune los pulmones ya están comprometidos ya están afectados. pero esto es lo que sospechan los expertos lo que sucede con Omicron es que la infección se inicia en las vías respiratorias superiores el sistema inmune reacciona como siempre de manera inmediata y eso reduce en mucho la posibilidad de que la infección se corra hasta los pulmones en donde se vuelve grave. Si esto es cierto entonces es muy probable que podamos aprovechar esto en nuestro beneficio ahorita le digo cómo. Hay un estudio realizado en Sudáfrica que revela que por otra razón que todavía no acabamos de entender bien aunque un Omicron llegue hasta los pulmones y se pegue a la proteína ACE2 perdón de las células de los pulmones le cuesta mucho trabajo entrar a ellas. Si la explicación que le di hace un momento es buena pero incompleta. Si usted toma aire cargado con partículas de Omicron la mayoría se quedan en boca nariz y garganta inician la infección allí y rápidamente el sistema inmune empieza a neutralizarlas. Aquellas partículas que logren llegar hasta los pulmones se van a fijar a la proteína ACE2 pero la mayoría de ellas no van a poder penetrar en la célula para afectarla así que si se establece una infección en los pulmones va a ser de muy bajo nivel en la mayoría de los casos. ¿Por qué está pasando esto? No lo sabemos pero si llegáramos a entenderlo con más detalle ¿podríamos crear defensas fáciles contra cualquier variante de SARS-CoV-2? Acuérdese de lo que platicamos el día de en audios recientes sobre la goma de mascar que protege contra COVID-19 una goma de mascar experimental que está en espera de su aceptación por parte de la FDA en los Estados Unidos y que luego podría servir también para protegernos de otras enfermedades infecciosas por virus por ejemplo influenza en el interior de la goma de mascar hay una sustancia que es químicamente muy afina a la proteína de pico del virus empieza a mascar el chicle y a los 10 minutos su boca nariz y garganta están saturadas de esa sustancia si logra entrar un virus es muy probable que se tope con estas moléculas que son afines a su proteína de pico en su viaje por boca nariz y garganta y como todas las proteínas de pico van a quedar saturadas con esta sustancia no va a tener el virus forma de afianzarse a una célula para infectarla esta protección duraría como 4 horas se podría hacer lo mismo para otras cosas que se plantearon desde el principio de la pandemia y siguen tristemente en pruebas no ha habido dinero suficiente para desarrollarlas como los aerosoles protectores de los que hemos hablado usted se echa un poquito de aerosol en la boca en la nariz hasta en la cara y durante varias horas las partes que fueron que recibieron esta aspersión quedan cubiertas de una proteína que se le pega rápidamente a SARS-CoV-2 y como el papel mata moscas lo inutiliza si llegamos a entender mejor este proceso podríamos llegar a fabricar productos comerciales de venta pública en tiendas de conveniencia en tiendas de autoservicio que además de que puedan tener buen sabor etcétera etcétera podrían protegernos contra la mayoría de los virus es por eso que estos investigadores siguen trabajando activamente en esto que le acabo de comentar entonces que hemos aprendido de Omicron en estos días uno que utiliza un mecanismo diferente para entrar a las células que el SARS-CoV-2 clásico que de alguna manera que estamos empezando a entender esta diferencia en los mecanismos que utiliza Omicron y las otras variantes para penetrar dentro de nuestras células hace que las infecciones por Omicron sean en promedio menos graves y otra pregunta importante ya hay una subvariante de Omicron el enfermarse de la primera protege contra la segunda si no en forma perfecta pero si de manera muy importante seguimos nosotros con la atención puesta en lo que se publica en revistas de investigación y seguimos comprometidos con usted para presentarle los resultados publicados en revistas científicas arbitradas para que tenga usted la mejor información posible para participar en el esfuerzo contra COVID-19 recuerde que vamos ganando la lucha contra la pandemia ya de manera franca vamos ganando las estadísticas dicen eso que necesitamos seguirle haciendo caso a las autoridades de salud para no perder la ventaja que llevamos y para poder hacerle caso a las autoridades de salud y vaya para que la vida no sepa sabrosa por favor conserve la calma gracias por su atención además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon El Explicador Enrique Gannem y en Paypal elexplicadorpatrocinio arroba gmail.com por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato mp3 en Spotify y en iTunes como El Explicador Sitio Oficial y en SoundCloud como El Explicador y con formato de video en YouTube en El Explicador Sitio Oficial recuerde nuestras redes sociales de siempre Twitter Enrique-Bajo Gannem y en Facebook Enrique Gannem Sitio Oficial El Explicador y los grupos que usted ya conoce finalmente El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem gracias Gracias